¿Y la viste? No. ¿Hace cuánto que no la hay? Harto. ¿Cuánto tiempo que no venía ya este cumpleaños? Como diez años. Como que él no se quisiera ir. Como que estuviera esperando algo. ¿Por qué viniste? Porque te quería ver. ¿Y qué esperabas encontrar? ¿Era ahí tú? ¿Qué? Estuve ahí en el auto cuando Francisco se mató. Cállate. ¿La vía se separó? Hicimos lo correcto, ¿no? Que estáis feliz. Te llamé. Te ofrezco empezar de nuevo. Tú. Yo. De nuevo. Te ofrezco. 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 Te ofrezco.